muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon ball z attack of the science y en el anterior capítulo ya entramos en el campo de entrenamiento de mutaito el cual está lleno de luchadores y algunas criaturas extrañas y poderosas y fuertes y poderosas como el jabalí y como el jabalí y una luciérnaga que no parece luciérnaga sino como una especie de gusano gigante y bueno llegó el momento de bueno nada más de empezar el vídeo ya nos enfrentamos a los enemigos en su mayoría como dije antes están relacionados con las artes marciales ah olvidé que por por él no no es que había peleado antes sino que es que debido a lo de las técnicas pasivas le aumentamos la salud y por eso está así krillin no está completo de salud y ahí vamos vaya esos luchadores traen armas y bueno vamos vamos a curar lo poco que nos aunque no vamos a curar lo poco que nos quito y ya veo creo que tiene que quedar muy bajito de vida para para un knockout instantáneo para insta kill para que efectúe la técnica de yajirobe más allá que más allá de curar y ganamos y conseguimos tres zanahorias bonitas y a veces ahorita que lo pienso no he mirado cuántas zanahorias llevo una zanahoria y 67 zanahorias bonitas vaya impresionante cantidad y vamos a entrar a la cueva les aviso que va a ser la ventica que las veces que he jugado me he perdido he estado dando vueltas en círculos a ver cómo me va si no si se me olvida el camino no así como pasó con las ruinas de memoria si que un laberinto con mucha entrada y crimen ya está debilitado ahora destruir la piedra he notado que hay ciertas técnicas que dan insta kill a los enemigos y ahí antes no no sabía que era cuál era el camino perfecto veamos a dónde nos lleva a este camino un cofre y aquí está hay un nuevo enemigo ahorita que lo noto el oso fuerte vaya vaya menudo detalles de las cicatrices que le han dado a al personaje al oso y semejante tamaño y quién sabe si se ejecutará una técnica definitiva o o una o un combo F creo que va a ser una técnica definitiva y y y y dice y y Y por suerte estamos cerca del punto de guardado Pero todavía nos queda tiempo, así que vamos a seguir explorando Ya, ya veo, así, ahí había un camino Lo sospeché desde un principio ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te esperaba Tenshinhan! No me digas que ya no me reconoces mi voz ¿Maestro Shen? ¡Ja, ja, ja! ¡Por fin aparece el traidor! ¿Dónde se ha metido el otro traidor? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Chaos! ¿Por qué has hecho esto? ¡Para vengarme! Tú mismo dijiste que te habías vuelto demasiado fuerte en el último torneo mundial Eriste mi orgullo ¿Orgullo? ¿Qué orgullo? Lo único que te importaba era ganar, no tenías ninguna decencia De orgullo nada A eso es a lo que me refiero Te voy a cerrar esa bocaza de fanfarón que tienes Te he traído aquí para hacerte pagar Por lo que me hiciste a mi hermano Lo dejaste lisiado ¿Hiciste esto por lo de tu hermano? No solo vas a hacerle daño a Chaos También vas a insultar al maestro Mutaito ¡Ja, ja, ja! Te haré pargar por ser tan arrogante ante mi maestro Mutaito ¡Párate, Tenchin Han! He analizado los combates de mi hermano Y he puesto los datos de este gran... En este gran robot TPP-X Te mandará al otro barrio Y listo Un momento Este TPP me parece familiar No será... No tendrá algo parecido con lo de Tao Pai Pai Y sí Aviso que este absorbe Ki Así que nada de atacar con ataques de Ki Bueno, voy a analizarlo por si acaso Movimiento perfecto Y ataque feroz Ya no puedo hacer ataque copia Porque eso podría curarlo Mientras... Curarlo que atacó Y listo Aún no se sabe de... Las debilidades, fortaleza y todo eso Pero bueno Vaya, poder de pelea 148 Vaya Pues se ve un poco debilucho Bueno, en fin Bueno, menos más que esquivó Ahora sí Vamos en serio Esta vez Vamos a hacer las... Ataques de melee Ataques Combos Hacer combos Ataques de combos Parece que a Yamcha ya se le aumentó Ya aumentó la furia Así que no puedo hacer Ninguna de sus técnicas definitivas Porque en ellas se involucra aquí Uy, mira Mira que poder Bueno Sigamos atacando Y que Yamcha Cura a los demás Sí Es lo mejor Y llegó el momento Del combo F Era mejor Aguardarlo para el combo F Ups Aún no Calculo muy bien Pero bueno Llegó el momento Del golpe Terricolada Sí Lo dije bien Vamos Ahí Vamos Con el golpe final Bueno No acabará con Tau Pai Con Tau Pai Pai X Pero bueno Ups Bueno Era lo molesto De Los enemigos que paralizan Bueno Va hora de curar Y la salud Y la salud Mientras Tenshinhan Ataca Como que Era más rápido Era lo mejor Aunque Ups Toma Voy a mantener Voy a mantener A todos Con El punto de salud Bueno Voy a usar El turno de Yamcha Para curar Ya que se recuperó La patalisis ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aún no ha aumentado No se rellenó Se necesita La furia de Krillin Pero sí La de Tenshinhan Creo que tampoco Podemos hacer La del Combo Lobo Grulla Porque En alguna Se involucra Una ráfaga de Krillin Y cuando se trata De ráfagar de Krillin Este robot Los absorbe Lo compruebe Cuando lo jugaba Por primera vez Otra vez El golpe de Tércola En este combate Va a tocar Que usar Puro combo No calcule Muy bien No me fijé Muy bien Ah Verdad Casi Cometí una tontería Ups Me quioqué Botón Bueno En lo de Krillin Si se puede hacer Una excepción Sobre usar Una técnica definitiva Obviamente No va a darle Knockout A este robot Ya que es el jefe A eso llamo yo Una guardia activa Y la esquivamos Y a eso llamo yo Suerte Pura y dura Y a Yamcha Ya lo aumentó La furia En ese momento Va a tocar Hacer lo de Curar Y protegerse Para ahorrar ki Y hacer que otros Ya aumente La furia Lo suficiente Para así Poder Afectuar Su Combo F Y en el próximo turno Ya llegó el momento Del golpe Tericola Otra vez Me imagino Me imagino que El maestro Chen Lo diseño Pensando en las técnicas De aquí Ya que las Puede absorber Creo que no lo cubre No lo cubre del todo Ups Y no Y no me cubrí Movimiento perfecto Y Golpe Feloz Movimiento perfecto Así para hacer Start Cada golpe De Yamcha Si He hecho Una buena Guardia activa A Krillin Como que le queda Poco ki Pero luego Se repone Igual Utilizó Nada más Técnicas De Combo Nada más Aunque no he probado Los otros elementos Si Sobrevive Voy a intentarlo A poner a prueba Los elementos Sé que absorbe ki Pero no He visto Lo demás Bueno Creo que ya Creo que no sobrevivió De había haberlo pensado Antes Durante la batalla O más bien Al inicio Pero bueno Ya Para que Tenchihan Está cerido Si Pero No tienes Que decir Nada Pero Solo tenemos Un maestro Y ese es el maestro Roshi ¿Y Kamisama De qué De qué De qué Preocuparte Es cierto Da igual Cuántas veces Le dices Una lección Nunca Emprendería En 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 Si Lo sé Pero No puedo Evitarlo Lo has Lo has avisado No volverá A molestarte Ya Jejeje ¿Qué tiene Tanta gracia? Nunca Nunca Habrían Imaginado Que estarías Tan unidos Vosotros Que fuisteis Enemigos Hace Tiempo Que todos Me Superasteis Mister Popo Y yo Ya no Tenemos Nada Más Que Enseñaros Creo Que lo Mejor Será Que Volváis Al Mundo De Abajo Para Pulir Vuestras Técnicas Antes De La Batalla Dejo El futuro En Vuestras Manos Gracias Kamisama Me Puedo Quitar Ya Esta Ropa Tan Pesada Y Aumentamos El Que Nivel 3 Ahora Podemos Destruir Todos Los Objetos Indestructibles Este Es El Máximo Nivel Y El Mejor Momento Para Dejar El Capítulo Por Ahí Si Les Gusto No Duden En Darle Un Like Suscribir Si Si Todavía No Lo Están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Los Amigos Eso Es Todo Amigos Aquí Mister Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego